Hola familia latina, hoy nos encontramos en Carson, Carson California y tenemos una casa muy bonita, muy remodelada, elegante, 5 recámaras, 4 baños, 5 recámaras, 4 baños y está por $775,000 dólares, $775,000, está remodelada, así que ya sabes, si andas buscando aquí, en Carson, en Gardina, en Los Ángeles, en Inglewood, en Hathor, Long Beach, danos una llamada, 951-310-3505, 951-310-3505, casas en Hathor, Inglewood, Carson, No se te olvide darle like a mis videos y suscribirte a mi canal para más información.